... ...de Morelos... ...Marco Antonio Pérez... ...Espina Azul... ¡Bien las calas, Adán Yael de la Luz! Esquina Roja, Marco Antonio Pérez con la guardia equivocada y efectivamente con este volado de derecha. Ahí quiso sorprender Esquina Roja con un operdito de derecha, pero confiamos en que Claudia, el de la Luz, pueda salir adelante de este compromiso y ocurre en un amarre. Ahí dice sencillamente Marco Antonio Pérez, Esquina Roja, trata de poner en su lugar a Yael de la Luz cuando ahí lo remata con un recto de izquierda al rostro, a la cara de Yael de la Luz, descuidando su guardia. Y vemos otra vez ahí con ese recto de izquierda y lo vuelve a sorprender con un chate derecha al rostro de parte de Esquina Roja. Esquina Roja, dando ambos posicionadores para entrar a la distancia adecuada. Ahí pinta Esquina Roja, moviéndose de un extremo a otro, Esquina Azur, Yael de la Luz. Y otra vez lo pintó con ese puño derecho, Esquina Roja. Trata de meterle ahí un opercito, un paesito, mientras estaban amarrados. Y el referente, muy de cerca, siguiendo las acciones, definitivamente va a revisar ahí que quede bien fija la clareza de parte de Esquina Azur. Marco Antonio Pérez, ahí con esa guardia zurda, que le echa ahí juntando en el terreno medio corto, ahí haciendo que Alan Yael de la Luz pueda morrer el solco cuando un recto de derecha de parte de Alan de la Luz, pero que fuerte, un recto de derecha, antes de que sonara la campana, parte de Marcos de la Luz. Segundo, segundo episodio. Solamente pedimos que no se recarguen en los costados del cuadrilátero, por favor, ya que los muchedores pueden ahí pisar por una extremidad inferior. Así que les pedimos ese favor, no recargarse. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Esquina Azur, debería aprovechar la mayor alcance y estatura, ahí cuando entraba, ahora sí. ¡Alto, alto, alto! ¡Muy bien! El referente, muy, muy, muy atento ahí, salió volando alto. Parecía que era el protector vulcan, sin embargo, una falsa alarma, sin embargo, la cara y está muy, muy atento a lo que acontece ahí, con autoridad, en este encordado, en estos 33 metros de lona. Cuando vemos que Yael está ahí desconcertado en el estilo. ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí va a estar ruido, el otro. Ahora, Yael, el balón vestido azul, no se ha prestado al estilo. Ahí parece que al descanso a los dos, le llaman la atención al referente. Efectivamente, muy bien el referente. Si no quieres pelear, abajo del cuadriláselo. Esa es la autoridad del referente. Muy bien, por eso. Ahora sí, ahí, después de mañana, la atención. ¡Fuera! Muy bien, el referente. ¡Un aplauso conmigo! ¡Fuera! ¡Fuera, secos! Tercer, tercer y último episodio. A ver si en este último episodio que valdría la pelea total en estos prácticamente 120 segundos. Definitivamente parece que estaban ahí en un baile de quebradita o no sé de qué estilo. Pero abracen ahí muy latente. Ahí otra vez se ocurren en la tarde. Empujan los dos con el cuerpo. Se abren a la distancia. Esquina azul tratando de meter. Y esquina roja ahí tratando de levantar el rostro, la cara del fina azul. Cuando ahí se balancea y dice, vamos, a ver. Esta pelea resultó más espectáculo que golpes efectivos. Pero bueno, también se vale un poquito de ello ya que, repito, no se prestaron a decirlo. Ahí incluso parece que estaban hasta un beso estos dos boxeadores. Definitivamente muy descompuesta. Muy descompuesta esta pelea. Pero el referee ahí tiene la autoridad exclusiva. Cuando estamos viendo que se discurren en el amarre, ahí se trompican un poquito los dos. El referee va al centro del top y las cerramos boxeadores. Y el tomador de tiempo ahí, muy atento al cronómetro, cuando tratan de conectarse. Ahí ya es de la luz. Trata de desprender. Y sincina recibe a piscina, finales, una esfera en la cuerda de marco Antonio Pérez de esquina Roja. Aviso de 10 segundos. Y otra vez, ahí en el amarre, el referee te dice... Así terminó. Terminó esta pelea. Ya es de la lucha, sangrando de las cocas de las sales. y vamos a ver el referido, nos va a llamar al centro de ecualidad 0 para dar la decisión final. La decisión, la decisión de este combate es ¡Empate! El bailecito que escucharon. De cualquier manera fue un espectáculo.